En medio de una expectativa a nivel internacional, el presidente electo, Donald Trump, llegó hoy a Washington procedente de Nueva York acompañado de su familia, para dar inicio a los actos de su investidura, que tendrá lugar este viernes en una ceremonia ante el Capitolio. De traje oscuro, corbata azul y camisa blanca, Trump y su esposa, Melania Trump, acudieron al concierto celebrado frente al monumento a Bram Lincoln, donde siguieron el espectáculo desde un palco especialmente habilitado para el evento. Durante su intervención, Trump aseguró a sus seguidores que con su mandato comienza un cambio real en Estados Unidos. Todos estábamos cansados de ver lo que estaba pasando y queríamos un cambio, queríamos un cambio real. A partir de mañana vamos a ver algo increíble. El presidente electo también prometió que bajo su gobierno unificará a los estadounidenses y devolverá la grandeza al país. Nunca ha habido un movimiento como este. Es algo muy, muy especial y vamos a unificar a nuestro país. Pero vamos a hacer a Estados Unidos grande para toda nuestra gente, para todo el mundo en nuestro país. El magnate inmobiliario se convertirá, en menos de 24 horas, en el presidente número 45 de la historia de Estados Unidos, una vez que se ha investido en el tradicional y solemne acto de jura del cargo ante la escalinata del Capitolio, sede del Congreso. La ceremonia oficial de investidura comenzará a partir de las 11.30 de la mañana, hora local, y exactamente a las 12.01, Trump será el nuevo presidente de Estados Unidos.